¡Feliz Pascua de la Resurrección! ¡Sorio Nac! Realmente, la Pascua de Jesús, la Resurrección de Jesús, ha cambiado el mundo. El ánimo, la alegría, la fortaleza de los cristianos tienen su origen ahí, en esa intervención definitiva de Dios. El Padre resucitó a Jesús. La muerte no ha tenido la última palabra. Lo último que vieron los discípulos no fue Jesús en la cruz. Fue la vida con mayúscula, que invadía sus corazones, que les inundaba de alegría, que efectivamente les enviaba a todos los confines de la tierra. Acabamos de celebrar una Semana Santa profunda en todas las comunidades, en todas las parroquias, en las familias cristianas, allí donde el Señor se ha hecho presente, donde le hemos podido acoger, hemos abrazado su cruz. Esa cruz, que el Papa ya nos decía el año pasado, que era compleja, que era ambigua, porque efectivamente la cruz tiene una parte que se entiende, inherente, va en la condición humana. El sacrificio, el esfuerzo, todo eso es cruz, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Esa parte de la cruz la abrazamos con facilidad. Pero hay otra parte de la cruz que no es inherente, que es añadida, que es por culpa de alguien, y que nos envenena, nos endurece, nos llena de amargura. Y dice el Papa, pues con la cruz no se puede negociar. O la abrazas entera o dejas de amar. Porque no hay familia ideal, no hay trabajo ideal, no hay iglesia ideal. Entonces, o abrazamos la cruz entera con esa parte añadida de amargura, es decir, las zancadillas en la iglesia, los agravios comparativos en el trabajo, o también las injerencias de familias políticas en la propia pareja. Es decir, lo que no es inherente a la cruz que entendemos. Jesús la abrazó entera, abrazó toda la humanidad, tocó las raíces del dolor y de la muerte. Y efectivamente, la resurrección asume toda esa cruz, toda esa negatividad, ese infierno de dolor. Santo Tomás, tocando las llagas de un crucificado, tocó la resurrección. Desde nuestras llagas queremos tocar el consuelo de la resurrección. En esta Pascua presentamos de una manera evidente, prioritaria, nuestros hermanos en Ucrania, esa guerra tan horrenda, los 30 conflictos armados en el mundo, silenciados hoy, pero reales. También la realidad de la pandemia, que es un plus de amargura y de cruz en toda la humanidad. Todas las situaciones de las personas vulnerables en las cunetas de la vida, todo eso queda tocado, asumido, abrazado por la Pascua, por el consuelo de la resurrección. También queremos que nos ocurra como aquellos primeros testigos, salieron contentos de haber padecido aquellos un trajes por Jesús. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Les llenaba el corazón, les reventaba de alegría. Querían compartirlo. Era imposible reprimirlo, ¿no? La paz, la alegría del resucitado. Aquella comunidad que era un saco de amargura y de repente se reactiva y es enviada a todos los confines de la tierra. Nosotros también somos testigos, humildemente, en nuestra pobre vida. Y la diócesis de Vitoria, pues ahí, en sus comunidades, en sus múltiples vocaciones, en todas sus parroquias, en todas sus zonas pastorales, comunidades religiosas, contemplativas, quiere efectivamente ser bendición para nuestros hermanos y para el mundo entero. ¡Feliz Pascua de Resurrección! Soriatac